La gente siempre goza mi cumbia muy sabrosa La gente siempre goza mi cumbia muy sabrosa La cumbia colombiana nació en toda la costa La cumbia colombiana nació en toda la costa Baile y cumbia, cumbia colombiana Baila y cumbia, cumbia colombiana ¡Baila! ¡Vamos! Prendan ya las velas y vayan siendo ruedas Prendan ya las velas y vayan siendo ruedas El melo y su tambor, empiezas de cumbión El melo y su tambor, empiezas de cumbión Baile y cumbia, cumbia colombiana Baile y cumbia, cumbia colombiana Prendan ya las velas y vayan siendo ruedas Prendan ya las velas y vayan siendo ruedas El melo y su tambor, empiezas de cumbión El melo y su tambor, empiezas de cumbión ¡Fuera, ferná! ¡Fuera, ferná! Baile y cumbia, cumbia colombiana Baile y cumbia, cumbia colombiana Y de nuevo el tambor Prendan ya las velas y vayan siendo ruedas Prendan ya las velas y vayan siendo ruedas El melo y su tambor, empiezas de cumbión El melo y su tambor, empiezas de cumbión ¡Fuera, ferná! ¡Fuera, ferná! Baile y cumbia, cumbia colombiana ¡Fuera, ferná! Baile y cumbia, cumbia colombiana ¡Fuera, ferná! ¡Fuera, ferná! ¡Fuera, ferná!